Se llevó a cabo la caminata del Paso Rosa, una ceremonia simbólica en honor a las mujeres que padecen el cáncer de mama y para enviar el mensaje a la comunidad sobre la importancia de la detección oportuna. Se instruyó que para detectar a tiempo, cada mes, 10 días después de la menstruación, las mujeres deben de hacerse una autoexploración desde la adolescencia, mientras que las mujeres arriba de 45 años deben de cumplir con su mastografía. A la caminata se unieron empresas, asociaciones civiles, escuelas, universidades, además de la comunidad preocupada por el tema, quienes aglomeraron aproximadamente a mil personas. En los cinco años de la fundación, se han realizado 90 operaciones reconstructivas, se ha llevado el mensaje a más de 10 mil personas y le entrega a 400 mujeres de pelucas oncológicas, brasieres, prótesis externas y mangas. El contingente salió del campo Necaxa, caminando por la avenida Reforma hasta llegar al bulevar Benito Juárez, donde caminaron hasta la aviación para regresar por la misma ruta. La gente vistió un atuendo rosa, portando un listón alusivo a la lucha contra el cáncer de mama y al llegar al nuevo campo Necaxa, formaron el tradicional lazo humano para la cuenta de tres, soltar los globos, pintando el cielo de blanco y rosa.